Esta noche es la primera noche de la Nit del Art del Hotel Armadans, que ha reunido a más de 32 artistas de la isla porque abogan realmente por la cultura y por un turismo de cultura. Y realmente tenemos que apoyar a nuestros artistas, porque apoyar el arte es apoyar la vida y apoyar lo bello que hay aquí. Hemos tenido al cónsul de San Salvador, al cónsul de Perú, al cónsul de Ecuador y a la excelentísima cónsul de Holanda. Oye, si venís al Hotel Armadans podéis ver unas obras espectaculares, oye, y todas están a la venda. Tenéis que visualizarlas ya en vuestra casa, tenéis que apoyar la cultura de nuestra tierra y de las personas que están aquí en Mallorca. Oye, que conviven con nosotros que los artistas son algo muy importante, ¿no? Invitamos a todos los televidentes de FIWI que vengan al Hotel Armadans. Hay una terraza preciosa y podéis disfrutar de estas obras de arte, tanto la Nit del Art como hasta el día 1 de octubre. Hombre, ha sido un orgullo ver la afluencia de público que hemos tenido y ver que tanta gente puede estar interesada por el arte y apoyando también al hotel en esta fase y en esta línea que tenemos de artística y de salas de exposiciones y también contemplar la fachada pintada por José Luis Mesas aquí. Y nada, encantado de que haya venido tantísima gente.